Si la nación puede gobernar el próximo año sin un presupuesto aprobado por el Congreso, ¿por qué la ciudad no? Porque ellos tienen superpoderes, cosa que no es bueno. ¿No van a estar limitados posiblemente? No, no están absolutamente limitados. Tienen más de casi el 50% de presupuesto para gastarlo como a ellos les parezca. ¿Qué respuesta tiene para los trabajadores de empresas subterráneas que están en la cárcel, en la mano, en la planta, en la gestión salarial? Esos son temas que no dependen de... insisto, no dependen... la concesión depende del gobierno nacional. ¿Qué respuesta tiene la repetición? No es un denario. No son de metrolía, ¿sabes? Hay una mesa de gestión abierta. Hay una mesa de gestión abierta. Nosotros hemos sido los que hemos ido transformando el trabajo precario de los 948-1959 en trabajo de planta permanente. Vis a vis que vamos insistiendo que cada vez la gente trabaje más y mejor, porque todos tenemos que esforzarnos para darle una mejor atención a todos los vecinos de Buenos Aires.